Como La Boa, Luces de Nueva York... Oye, ¿para qué más preámbulo? Están aquí con nosotros, La Sonora Santanera. Habla con tu corazón, antes que nada. Y luego me dirás, si no me quieres, ¿por qué te empeñas en decirle a todo el mundo? Que es solo libertad de mí, tú quieres. Yo trataré de mil maneras complacente, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacente, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacente, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacente, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.